El comandante de la Metropolitana de Pasto manifiesta que se está presentando hacinamiento en los centros penitenciarios de la ciudad. Tenemos bajo custodia 115 personas privadas de la libertad, las cuales están siendo custodiadas en cinco estaciones o locaciones diferentes de la Policía Metropolitana, lo cual nos implica obviamente también un parte de personal que debemos destinar para esta función. Se realizan consejos para poder desarrollar los planes necesarios y que estos hacinamientos puedan ser solucionados en su totalidad. Se vienen haciendo unas reuniones y unas mesas de trabajo tanto con la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Seguridad y con el INPEC precisamente para lograr salir de este impase y que obviamente el INPEC asuma la custodia total de estos detenidos.